A siete días que se ha dado la apertura de los libros notariales para la inscripción de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia, a la fecha tenemos uno que es al Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el abogado Seyber Karnashiro Bronk, que por eso es el Departamento de la Paz, y ha determinado su identificación como indígena originario capesino. Estos requisitos sí se solicita de acuerdo a la convocatoria en caso de tener una autodidicación. Y en el caso al Tribunal Supremo de Justicia tenemos tres que se han presentado. El día de ayer se presentó Iván Fernando Vidal Aparicio, que es del Departamento de Chukisaca. Después tenemos a Roberto Parada Molo, que es por el Departamento de Santa Cruz. Y a Johnny Farel Mérida, también por el Departamento de Santa Cruz. En esto, dentro de lo que es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, como les dije a la fecha, tenemos cuatro personas que se han inscrito para poder ser, en este caso, entrar a un proceso de presencia. ¿Y cuál es el Tribunal Agro Ambiental? Bueno, el Tribunal Agro Ambiental, que está a cargo de la Comisión Mixta, tengo entendido que sí se ha presentado ya una persona, un abogado. ¿En total cinco postulantes serían? Sí, a la fecha serían cinco postulantes. Muy bien, quiero aprovechar las cámaras de ustedes para decirles que, de acuerdo a la convocatoria y a la ley 1549, tenemos que darle el concepto de transparencia a esto. Entonces, ya se han cursado las notas correctas.